Ya estuvimos al comienzo del festival en la isla de Malta y a ella vamos a volver ahora con una gran voz. Eleanor Casar comenzó a cantar a los 11 años, preparándose arduamente y consiguiendo certificado de mérito en música por la Universidad de Londres. En el año 2000 obtuvo el primer premio en el festival de People's Song. En el año 2001 también el primer premio en el Discovery Festival en Bulgaria. En el 2004 otro primer premio en el Super One Festival. Ese mismo año obtuvo certificado del teatro musical, lanzó sus dos primeros singles y obtuvo el Grand Prix en el Golden Stack Festival celebrado en Rumanía. Un año más tarde se alzó también con el primer premio en Kazajistán. En el 2006 obtiene el tercer premio en Shanghái y otro primer premio en Malta en el TV Song Festival en la categoría de Artistas Nacionales. Canción de Ruizón, letra y música Paul Gordimania y Flor Valls. Interpreta la canción Eleanor Casar. Aplausos. 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 What's wrong inside What's the reason you're blind to love It's so unnatural Living life so dangerous It's empty, fate as you Life's a game you play I see your eyes They are so cold What's the reason why your heart and two eyes Please help me discover What's the reason you're blind to love It's so unnatural Living life so dangerous Tempting fate as if Life's a game you play Why shall you You want to love again Your now will be returned Let my heart wander What is the reason you're blind to love It's so unnatural It's so unnatural Oh, live a life so dangerous Tempting fate as if That's the game you play Will be the reason you're blind to love again For always Thank you Thank you Thank you You What's the reason you're blind to love again There are people who may want to break out